Hoy tenemos el privilegio de contar con un profesional muy destacado, un directivo muy destacado, Sergio Fustet, como bien sabéis, CEO del Grupo Reventos Coburn News, para charlar sobre liderazgo tan necesario en estos tiempos. Porque, bueno, lo dijimos en el título de esta sesión, no se trata de mandar, sino de inspirar. No se trata de tener estos jefes y estas gerencias, sino que el mundo está cambiando y está cambiando a una velocidad trepidante. Y la única manera, quizás, de ver luz es tener personas iluminadas que tengan un buen qué, un buen por qué, y que encuentren un buen cómo, un cómo épico, un cómo heroico, un cómo que ofrezca valor social también a la actividad profesional que estamos realizando. Es que no me quiero dilatar más, extender más, para que Sergio pueda presentarse, y sobre todo presentar esta exquisita trayectoria profesional que tiene Sergio. Te doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la introducción. Y gracias a todos por dedicar un poco de tiempo para charlar sobre liderazgo, que es un tema que me apasiona. En realidad, esto va a ser como una charla, aunque sí os quiero compartir al inicio un poquito de historia, porque, bueno, yo no soy profesor, no soy experto en el tema, pero la charla de hoy se trata de compartir vivencias. Y, bueno, a mí me encanta resumir los veintitantos años dando vueltas por el mundo en un conjunto de experiencias concretas sobre liderazgo y voy a tratar de compartir con vosotros un poquito de material en los primeros veinte minutos y creo que a partir de ahí tomaremos la charla y, por favor, no dudéis en mandarnos preguntas. Un saludo especial también a, creo que hay algunas personas de mi propia compañía, espero que os veáis reflejados porque, en el fondo, lo que voy a contar aquí es fruto del trabajo que muchos de vosotros ya habéis empezado a hacer y espero poder hacer justicia al ejercicio que estamos haciendo conjuntamente. Bueno, quizá un poquito presentarme, sin extenderme demasiado. Básicamente, yo soy una persona de marketing que pasó a ser director general hace unos años. Ahí veis un poquito el resumen de mi trayectoria. Una trayectoria muy internacional. Han sido veintitantos años, pero de salidas y entradas a España. De hecho, en España he estado relativamente poco y la mayoría ha estado afuera. Probablemente el mayor destino ha sido Estados Unidos. México, París, Madrid, Londres, Ginebra. Como veis, he estado un poco por todos los lados. Los últimos cargos más relevantes, estuve el honor de ser presidente de la división de lácteos de Danone, en Estados Unidos. Fue quizás el cargo más representativo y en el que más tiempo estuve de todos ellos. Y en los últimos dos años era la cabeza de marketing del grupo Kellogg's a nivel global. Y estaba basado en Chicago. Hasta que surgió este proyecto, del cual os voy a hablar un poquito ahora en el contexto de liderazgo. Porque quiero aterrizar un poco las experiencias en cosas reales que están sucediendo. Porque siempre es más fácil hablar de ejemplos concretos. Y bueno, espero que os resulte inspirador. Que de eso se trataba el título. Pero más importante, que aprendemos algo y compartamos experiencias de liderazgo. Quería empezar con este chart que me encanta. Estas frases son del fundador de una empresa que se llama Kind Snacks. Que es muy grande en Estados Unidos. Creo que está empezando a llegar a Europa. Y dice así como, piensa sin barreras, trabaja con propósito y vive apasionadamente. Quisiera empezar con esto porque para mí los puntos que vamos a tocar hoy no son necesariamente puntos de trabajo. Son puntos más de vida. Yo creo que en este tema del liderazgo y la inspiración. Al menos a mí no me gusta caer en la separación entre... De 9 a 5, de 9 a 6 soy una persona y de 6 a 12 soy otra. Creo que no es así. Creo que nuestras vidas son fluidas y que lo que hacemos en un entorno nos influencia en el otro y viceversa. Con lo cual yo creo en un ciclo continuo donde todas estas cosas se entrelazan. Y donde cuando uno hace lo que hace con propósito y de una forma apasionada, con el corazón, realmente se genera lo que yo llamo un círculo virtuoso donde uno no le importa estar más horas trabajando u otro día más horas en casa porque al final todo es un continuo y uno está dedicándose apasionadamente a lo que le gusta. La otra cosa que quisiera comentar aquí es que lo que vamos a hablar yo creo que no entiende de niveles. Me parece que el liderazgo es algo que se tiene que trabajar a todos los niveles de la organización. Por supuesto, creo que los líderes que son más altos tienen que crear el entorno para que el liderazgo y la cultura, que es un aspecto fundamental del liderazgo del cual vamos a hablar mucho hoy, se puedan desarrollar en un entorno adecuado. Pero es algo que no depende de CEOs, que no depende de directivos y que creo que está en todos nosotros a título individual. Esta es un poquito la agenda de... Voy a ir súper rápido para no comerme el tiempo de las preguntas y respuestas, pero aquí veis un poquito... Os voy a tratar de explicar un poquito el reto de negocio que tenemos entre manos, la transformación que estamos haciendo. Después vamos a hablar de esta parte de... Las empresas deberían buscar beneficios, deberían proteger y desarrollar a la gente o deberían cuidar el planeta. Y creo que esto en el pasado podía haber sido una disyuntiva y creo que cada vez más en las empresas con propósito esas tres cosas se entrelazan. Después entraremos un poquito a hablar del propósito, que obviamente es el why, que es lo que nos mueve cada día en el entorno en el que hacemos, quién somos, nuestra identidad, en línea con ese propósito, cómo nos desarrollamos. Y después hablaremos un poquito del equipo y más específicamente de la cultura de la empresa. Y tocaremos temas como la actitud, la importancia de la perseverancia, el tema del ego y los miedos, la empatía. Y finalmente la idea de disfrutar, que yo creo que es el paradigma... Realmente yo al menos siempre me he movido... No siempre, pero al menos en los últimos años me he tratado de mover en los proyectos disfrutando y creo que ese es el entorno deseado, ideal para todos y que no hay razón por la cual no lo podemos conseguir. No hablaremos hoy de la estrategia, porque eso sería otro capítulo, pero eso sería el how. La quise poner aquí para que veáis cómo encajaría en todo este marco, en todo este framework, en el cual a mí me gusta ver las empresas y los negocios siguiendo un poquito todas estas variables. Os voy a contar un poquito de la historia de esta casa muy rápidamente para tratar de entender el reto actual. Estamos ante la empresa familiar más antigua de España, los orígenes datan de 1551 y la número 17 del mundo. Es decir, una empresa con una historia, con un legado absolutamente impresionantes, en los cuales se dedicaban al comercio del vino en la región del nordeste de España, en Cataluña, desde hace muchos, muchos, muchos años. Concretamente, el Cava nació como tal en 1872, donde este señor, que fue una de las generaciones de la familia, tenéis que saber que la familia tenía la rama Raventos y la rama Codorniu. El apellido Codorniu se perdió en un momento de la historia porque, digamos, no hubo herederos con el apellido Codorniu y quedó el apellido Raventos, pero el grupo hoy en día se llama Raventos Codorniu, esto a título de curiosidad. Este fue el señor que apostó un poco por utilizar el método champán, el método tradicional de desarrollo del champán, pero con variedades típicas de nuestra tierra. Y esto fue lo que creó el Cava. Como veis, tiene una historia, una personalidad y una particularidad tremendamente enorme. Y aquí fue donde empezó la historia con este señor. Hoy en día, y esto es algo que no se conoce mucho, el grupo es un grupo de 16 bodegas, la mayoría de las cuales están en España, en casi todas las denominaciones de origen representativas y también con presencia en Estados Unidos y en Argentina. Una de las cosas que caracteriza a este grupo es su altísimo nivel de propiedad de assets, ya sea las bodegas o quizá más importante, los viñedos. Tiene una gran cantidad de viñedo en propiedad y eso la hace única porque lo que permite es tener un mayor control de todo el proceso, desde la tierra prácticamente hasta la botella, que es algo que lo diferencia y que no muchas empresas de este sector pueden tenerlo, al menos no en esa magnitud. Ese es un poquito el mapa, con lo cual lo voy a pasar para tratar de llegar a la esencia de la presentación. Como veis, estas son nuestras bodegas y algunas de nuestras marcas. Muchas son conocidas, pero normalmente no se asocian con el grupo Raventos Codorniu porque la gente no sabe que pertenece a algún grupo. De hecho, yo no lo sabía antes de informarme sobre este proyecto, pero es bastante impresionante el porfolio y la diversidad de diferentes denominaciones de origen, marcas, etcétera, que tenemos. Aquí algunos ejemplos de las bodegas. Como veis, aquí es donde yo estoy. Estoy hablando desde mi despacho en las bodegas de Codorniu, en San San Dorniu de Anoya, en la zona del Penedes. Pero luego tenéis aquí algunas representaciones de las tierras, los viñedos, las bodegas, que como os decía, es un legado único. Finalmente, y por tratar de resumir muchísima historia en algo simple, pero que nos dé pie hablar de liderazgo, cuando uno llega se sorprende, como os decía, del legado, de la cultura del vino, del expertise que hay en la casa, de la pasión, de todos estos assets que tiene la casa, que realmente tiene esto un valor incalculable, una experiencia técnica. Creo que tenemos entre nosotros algunos de los mejores sinólogos del mundo y una organización extremadamente comprometida. Esta es una casa donde hay muchísima gente que tiene 20, 30 años de experiencia, que es algo que viniendo del mundo de donde yo vengo es muy poco común. Pero, no obstante, en los últimos años, y esos son bastantes años, había tenido algunos retos a nivel de negocio importantes, sufriendo en ventas y en cuota de mercado. Cuando se entra en estos ciclos, se empieza a hablar de reducciones de estructura, la gestión se vuelve muy conservadora. Obviamente, después de tantísimas generaciones familiares manejando la compañía, creo que se dieron cuenta que llega un momento en que la propia... Yo creo que no hay absolutamente nada de malo en familias gestionadas de negocios, al contrario, pero puede llegar un momento, dependiendo de la estructura del accionariado, en el cual la complejidad se vuelve un enemigo de cara a la rapidez de la toma de decisiones, que es algo que vamos a hablar después. Con lo cual, en ese momento, se decidió dar un paso, del que luego hablaremos de cambio de accionariado, que inicia la época de Codorniú, tal cual la conocemos hoy. Había una ausencia importante de digitalización, en la cual estamos acelerando ahora mismo, y globalmente el tema de la mentalidad estaba muy condicionada por estos años de resultados difíciles, de reducción de empleo, de muchísimos cambios organizativos, y finalmente esta sensación de nos dejamos la vida y no podemos. Y esto tiene una influencia en el liderazgo personal y en el liderazgo de la organización como equipo y, por supuesto, en la cultura y en la atmósfera de la compañía. Y creo que por eso era relevante el contarnos hasta aquí para poder seguir charlando. Además de todo eso, esta casa tiene una particularidad, que es que los problemas políticos no son ajenos, cuando deberían ser, porque la empresa es completamente ajena y las familias que trabajan aquí, directa e indirectamente, hay muchísimas cientos, probablemente más de mil familias involucradas, a las cuales el tema, concretamente, no les va ni les viene. La política hay que separarla de los negocios, pero, por supuesto, existen fenómenos externos que no se pueden ignorar y que en su momento vinieron a agrandar el reto. Y, como os decía, todo esto desemboca en el cambio de accionareado que ocurre en la compañía en octubre del 2018, donde la propia familia decide reorganizar de una manera distinta y se vende una mayoría del grupo a el Private Equity Carlyle, que es un Private Equity americano, uno de los más grandes del mundo, y con buenísima reputación y con una visión mega estratégica de cómo crear valor en las compañías. Y es en ese contexto que llego yo y llegamos muchos de los nuevos líderes y formamos el equipo que existe ahora, donde existe lo que creo que es todavía una pequeña representación de grupos de líderes del exterior, con muchísimos líderes de los que os decía al principio, de los líderes apasionados, expertos, enamorados de los vinos y que nos enseñan a los nuevos todos los días cómo hacer las cosas. Pero ahora estamos todos juntos y somos el nuevo equipo de Godornio. Entonces, hablemos un poquito de la nueva cultura, que creo que es un poco el tema del cual vamos a hablar hoy. Quise poner aquí, bueno, en realidad, a mí me gusta mucho el tema del coaching. He trabajado con un coach personal durante 12 años. He tenido la suerte de que mis jefes y empresas anteriores también creían muchísimo en el crecimiento personal a través del coaching e invirtieron en el equipo que estábamos en aquel momento y en mí personalmente. Y si os voy a poner referencias de algunos líderes o libros que yo encuentro particularmente inspiradoras y que a mí me guían sobre todo a los momentos difíciles, que es cuando uno busca guía en los demás. Quise empezar con Peter Drucker. No sé cuántos de vosotros lo conocéis, pero un señor que era un experto, un consultor en management barra marketing. Y el señor dijo algo que ha quedado, que es muy famoso, como me imagino que muchos de vosotros lo conocéis, que es finalmente la cultura predomina sobre la estrategia. Y esto es así, es completamente cierto. Esto no significa que la estrategia no sea importante, pero lo que ocurre es que cuando tenemos la cultura incorrecta, cuando la gente no está motivada, en este caso no está inspirada, linkando con el centro de esta charla, puedes tener la mejor estrategia, que finalmente la gente es la que tiene que llevar adelante la estrategia y ejecutarla. Y si no se tiene la inspiración, se pueden dar órdenes, pero finalmente las cosas no ocurren de la forma que tienen que ocurrir. Con lo cual, la importancia de la cultura sobre la estrategia es algo en lo que estoy plenamente convencido y creo que me enorgullezco de dedicar una proporción, probablemente desproporcionada de tiempo, a trabajar estos temas en la organización, porque me parecen absolutamente vitales. ¿Qué es la cultura de la empresa? Y nos vamos a enfocar aquí un poco en el modelo este de círculos, porque después voy a entrar en el contenido de la derecha. Finalmente, el marco que estamos utilizando, de nuevo desarrollado aquí por el equipo de Redentos Color New, es empezar primero con la identidad, es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿What do we stand for? dirían los americanos. ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos une? ¿Qué vamos a hacer en el mundo? Nuestro propósito es realmente eso, es decir, si mañana la empresa desaparece, ¿ocurre algo en el mundo o no ocurre nada en el mundo? ¿Cuál es nuestro impacto que estamos dejando más allá de vender vinos y cabas? Realmente, ¿para qué estamos aquí? Y el propósito está muy, muy relacionado con esta inspiración, porque uno puede ser un líder inspirador, pero necesitamos crear un marco donde vengamos todos a trabajar con un propósito probablemente mayor que ganar un salario o conseguir un crecimiento en ventas, que también, pero quizás es una consecuencia de un propósito mayor. Todo esto unido a factores quizás más tradicionales, como tener una visión clara, desarrollar unos valores realistas y acordes a ese propósito es muy importante y yo creo que en esta parte de valores existe mucho o se asienta mucho de esta parte inspiradora, porque finalmente define a los líderes de la casa y nosotros cuando buscamos líderes, pues con este modelo sabemos qué tipo de valores nos interesan y una vez dentro encaja muy bien, porque son los valores del grupo y son los valores que el resto de líderes tenemos que exhibir y estos valores se aterrizan en competencias de liderazgo, es decir, realmente qué comportamientos diferencian a un líder de herramientas core new respecto a otros líderes del mercado. Entonces, quedamos de momento con el marco, después hablaremos un poquito más del contenido. Hablando del propósito, el propósito es algo que yo creo que las organizaciones, yo he empezado a escuchar hablar de esto en los años recientes, cuando empecé yo creo que las empresas teníamos visión, visión, pero no se hablaba tanto del propósito y creo que nosotros los seres humanos estamos cableados y hay estudios científicos que lo demuestran así, desde pequeñitos nos enseñan que hay que hacer elecciones entre cosas que son contrapuestas. Y tanto es así que llevamos en nuestro ADN la idea de que finalmente para ganar más dinero no se puede hacer a costa de otras cosas o si quieres una organización que trate mejor a su gente y donde la gente se desarrolle, pues esto va a venir a expensas del beneficio y además si conseguimos todo esto quizá tenemos que consumir una parte del planeta como es la dirección en la que estamos yendo, pero que se empieza ya a revertir desde muchos foros. Yo creo que la cultura moderna, la cultura inspiradora y hacia donde nos movemos o nos tenemos que mover las empresas es esta cultura del ADN, es decir, es posible encontrar el punto donde estas cosas se unen y creo que los líderes modernos no podemos aspirar a menos que esto. Es decir, esta idea de que para generar un beneficio hay que dañar el planeta es una idea antigua y es una idea de alguna manera fácil en el cual yo creo que los buenos líderes no debemos, no debéis caer, sino que hay que buscar ese punto de intersección que es donde está el futuro de la empresa, el futuro de la gente y el futuro del planeta. Una vez conocí al fundador de una empresa de yogures orgánicos en Estados Unidos y él decía no existe sostenibilidad del planeta sin negocio y viceversa. Es decir, esta idea de que el capitalismo o las empresas van a acabar con el planeta no es así porque el capitalismo y las empresas son las que mueven las economías y a la vez las grandes empresas son las que pueden invertir recursos y son las que tienen los grandes recursos para defender el planeta. Con lo cual, estas tres cosas van juntas y tradicionalmente se tiende a pensar que van separadas y yo creo que esto es el pasado. Esto es el pasado. Y bueno, concretamente aterrizándolo en nuestro modelo, esto había empezado ya en esta casa mucho antes de esta nueva era y uno de los ejemplos, por ejemplo, Codornio lidera prácticamente a nivel mundial todo el tema de producción de viticultura orgánica. Decidieron hacer la apuesta por el planeta hace muchos, muchos años y ahora somos, creo que uno de los competidores a nivel mundial con mayor crecimiento y con mayor potencial de desarrollo en toda la viticultura orgánica. Es algo que ya me he encontrado y de lo cual me siento tremendamente afortunado y orgulloso, ¿no? Pero ya hubo visionarios que dijeron hay que hacer un negocio pero a la vez hay que proteger el planeta. Es decir, este tema de las cosas están contrapuestas, está muy en nuestra cabeza pero creo que el liderazgo moderno tiene que hacer un esfuerzo para encontrar el AND y no el OR. A ver si pasa al siguiente slide. Bueno, esto entrelaza un poco con el propósito nuevo que hemos definido para elementos Codornio que precisamente busca esto. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros realmente por la Tierra y por el planeta? Y hemos definido así el propósito. Damos valor a la Tierra. Significa que los negocios agrícolas y algunos de vosotros me imagino que estáis en esa industria son tremendamente difíciles porque dependen de muchas variables que están fuera del control de uno que a veces son injustas como el clima. Recientemente ha habido heladas que han dañado muchísimos viñedos. Después llega competencia de algunos productos de diferentes partes del mundo. Es decir, es un negocio tremendamente difícil donde de lo que se trata es realmente de valorizar al máximo el producto de la Tierra y de devolver parte del valor de vuelta a la Tierra. Y por eso decimos damos el valor a la Tierra. Por un lado, nosotros somos expertos en calidad del vino y mimamos el fruto, las uvas, desde su emergencia cada año hasta la vendimia, el procesado, etc. A nosotros nos interesa dar valor a ese producto y después lo que generamos es devolver valor en este ciclo orgánico que os comentaba. Con lo cual hemos definido este nuevo propósito donde creo que nos tiene a todos muy orgullosos y como decía antes es algo que estamos extendiendo en la organización literalmente estos días. Algo que no dije es que este viaje de un nuevo revento escudornio lleva siete meses con lo cual prácticamente estamos moviendo en paralelo negocio, cultura y todos los factores a la vez, lo cual lo está haciendo tremendamente excitante. Después de definir un poco el propósito que como os decía es lo que nos mueve a todos para ir cada día y creo que hemos aterrizado un propósito que realmente nos tiene enamorados a todos y a mí particularmente cada vez que lo veo me pone los pelos de punta. Hablamos del talento y de la cultura. Aquí quise utilizar otra frase de Simon Sinek, no sé cuántos de vosotros le conocéis, me imagino que muchos sí, pero os recomiendo seguirlo en las redes sociales. Es un señor americano que hoy en día yo creo que es un líder de opinión en temas de liderazgo y él tiene una frase que yo la escuché hace tiempo y se me quedó para siempre, que es la idea de que uno no... O sea, los conocimientos y las habilidades son muy importantes pero lo que realmente marca la diferencia es la actitud porque el conocimiento uno lo puede aprender, es decir, si uno sabe que no sabe algo puede ir a algún sitio y alguien se lo explica o puede hacer algún curso pero la actitud es algo que uno lleva dentro y la actitud es lo que realmente termina marcando la diferencia. Esto no es muy diferente que el modelo que me imagino que también conocéis a Victor Coopers con otro ángulo distinto pero él habla de lo mismo y al final dice que el valor es el conocimiento y la habilidad por la actitud por lo cual la actitud es el multiplicador. Lo que viene... La forma en la que yo entiendo esto es que si la actitud es cero da igual los conocimientos que uno tenga. Realmente el venir a trabajar cada día con la mejor actitud es lo que en mi opinión manejando equipos y habiendo manejado diferentes retos de negocio en el mundo algunos de ellos muy complicados siempre es lo que hace la diferencia. Siempre. Hay otros conceptos como la resiliencia que van ligados y esto también es un libro que existe que es real que también lo puedo recomendar que habla un poco de lo mismo que es la palabra grit en inglés que viene a decir como resiliencia o perseverancia y un poco vienen con modelos parecidos yo creo que las fórmulas son irrelevantes pero te viene a decir lo mismo es decir finalmente talento multiplicado por esfuerzo o actitud es el conocimiento y el conocimiento multiplicado por la actitud es el logro mismo concepto realmente uno puede ser muy talentoso a nivel individual puede tener muchísimo conocimiento puede ser un experto en su área si no existe la actitud finalmente se cae todo es lo que marca realmente la diferencia otros fenómenos de liderazgo muy muy importantes y que este en concreto es uno en los que yo creo que he trabajado y he sufrido en sus tiempos lo máximo y que bueno creo que humildemente he hecho bastantes progresos es el problema del ego y es que realmente el ego es uno de nuestros grandes enemigos no solo a nivel profesional probablemente más en la vida y es esta identificación que nosotros hacemos con quien creemos que somos la forma en la que nosotros nos definimos nuestra educación a veces nuestra raza nuestras posesiones y nuestro cerebro realmente provoca que nos identifiquemos con esas cosas pues cuando esas cosas se amenazan nosotros nos ponemos defensivos y tenemos miedo y no hay nada más liberante que el poder decir el poder dejar el ego aparte y el poder reconocer cuando llegan esas amenazas externas para uno liberarse del ego y el ego está presente en absolutamente todas las reuniones de negocio y bueno si os fijáis muchas veces vamos a las reuniones no vamos a tener una discusión de negocio vamos a ganar un argumento y cuando perdemos y se hace lo que nosotros no pensamos pero que alguien más piensa nos sentimos como perdedores entonces resulta que ahora hay un entorno de ganadores y perdedores en lugar de un entorno en el cual estamos tratando de desarrollar un negocio con propósito entonces el ego es algo en lo que hay que trabajar y hay que generar una cultura de igual a igual y donde los egos no queden dañados y donde aprendamos todos o tengamos la madurez de que realmente el que el ego no se dañe es una responsabilidad individual es decir hay muy poco que uno puede hacer como líder para no dañar el ego de otra persona puede tratar pero finalmente el 99% de la responsabilidad de manejar el ego está en nosotros mismos es una decisión propia y esto suena difícil pero con la introspección adecuada y las conversaciones adecuadas y la madurez y la experiencia finalmente yo creo que todos caminamos en esa dirección donde realmente no pasa nada si otro tiene un punto mejor que el nuestro o si otro es más que nosotros o si otro gana más dinero que nosotros existe espacio para todos en el mundo y finalmente qué es lo que nos mueve igual es el beneficio común porque realmente el ego nos hace muy infelices esto está relacionado con el tema del miedo que es otro de los grandes enemigos de una cultura inspiradora nosotros vivimos permanentemente influenciados por el miedo el tema del miedo yo podría hablar de esto durante horas si os fijáis los únicos que no tienen miedo son los niños pequeños porque el ser humano por definición no estamos diseñados para tener miedo pero el miedo es algo que nos educan después cuando los niños nacen no tiene sentido el miedo por eso hacemos lo que hacemos cuando somos niños pero después desde muy pronto llegan factores como que si no haces esto te va a pasar lo otro los padres o sistemas externos y parece que el mundo entero te enseña desde muy chiquitito a temer cosas y la realidad es que el 99,9999 y probablemente algunos 9 más que no están en la pantalla de todos los miedos que controlan nuestro día a día no se materializan están en nuestra cabeza no están en la cabeza de nadie más pero por alguna razón es muy difícil liberarse de los miedos y esto va muy ligado al punto de al punto de Leo que decíamos antes aquí os puse una cuota de una frase de Malcolm Gladwell que es otro grandísimo pensador en temas de liderazgo bueno ya lo podéis ver ahí o sea realmente no pasa nada por estar equivocado lo que realmente es un crimen es no hacer algo por el miedo a ser percibido como equivocado pues que podemos hacer como líderes en las organizaciones bueno crear una cultura que sea segura crear una cultura que no penalice el error crear una cultura que pueda probar cosas fallar sin miedo y esto creo que los líderes podemos moderar con el ejemplo es decir crear esa cultura sí creo que responsabilidad de todos los líderes y en particular de los equipos de gestión de las compañías para que la gente pueda operar realmente en un entorno sin miedo porque es lo mejor para el negocio pero realmente porque es lo mejor para las personas también es decir no hay nada más triste que pensar que uno puede ir a trabajar teniendo miedo de que no sé de que le vaya a despedir de que me vaya a ver mal en frente de mi jefe de que el compañero viste vaya a hacer más méritos que yo hay que trabajar para realmente eliminar ese tipo de cosas y bueno eso se puede modelar con el ejemplo también había aquí otra hay otra quote que me parece muy relevante que dice que realmente losing is a score pero failing is a mindset or an attitude es decir nosotros jugamos partidos y en los partidos como ocurre en los deportes a veces ganamos a veces perdemos pero perder es el resultado matemático de un número hemos perdido 3 a 0 pero fallar es algo más profundo y esto es lo que hay que erradicar fallar es un mindset y yo creo que hay que construir la habilidad para perder algunos partidos sin venirnos abajo pensando que hemos fallado creo que ahí está la magia y muy relacionado con trabajar la cultura para que no haya miedo y para que la gente se sienta segura bueno los compañeros de Reventos Todos News ya me conocen con mis temas del Dalai Lama soy muy apasionado por las culturas orientales y finalmente yo creo que el tema de disfrutar con lo que uno hace tanto en el trabajo como en la vida es algo yo diría que es mi guía número uno es decir yo sigo invirtiendo mucho tiempo porque creo que esto es un viaje en tratar de encontrar la forma de tener la mayor felicidad en mi vida y hay algunos de los aprendizajes que aunque de forma muy rápida estoy tratando de compartir aquí espero que no se vean superficiales pero me quedo con esta con esta frase del Dalai Lama que también de nuevo tiene libros muy interesantes en el contexto de la felicidad personal que dice que el primer paso para vivir una vida feliz es ser amable con los demás ser empático con los demás y él que es muy irónico si habéis leído algo de él se pasa la vida haciendo ironías dice después de esto hay otros pasos pero no me acuerdo lo que nos viene a decir que realmente el tema de la empatía y de crear un mundo más amable es muy necesario yo creo mucho en esto en el contexto de los negocios tenía un jefe que siempre me decía no confundir no confundas kindness con weakness no hay que confundir el líder amable con un líder que sea débil creo que existe una visión estereotipada de líderes antiguos donde parece que el líder que grita o manda más es el mejor líder y creo que los modelos modernos de liderazgo están tumbando eso creo que uno puede ser determinado a nivel de negocio agresivo a nivel de negocio pero amable con la gente porque realmente si no para qué estamos aquí de nuevo muy triste en las organizaciones que funcionan con el yo mando yo ordeno en línea con todo esto y ya termino y pasamos a las preguntas porque creo que vamos a ir tarde así estamos definiendo nuestros valores como veis muy enfocados en valores humanos personales humanidad humildad honestidad cosas que yo creo que son fundamentales tanto en la vida como en el trabajo y hemos añadido algo que muchas organizaciones no tienen que es el tema del atrevimiento y la osadía en el entorno donde estamos hoy tenemos que ser mega osados mega atrevidos porque el mundo no para y los retos son cada vez más grandes esto está muy relacionado con poder probar y fallar y que no pase nada así definimos un poco nuestras ocho actitudes de nuestro modelo de liderazgo agrupados en cuatro elementos y de nuevo no me voy a extender mucho más aquí pero veis un poco los mismos conceptos que son conceptos que yo creo que definen a las buenas personas y a las personas que quieren hacer la diferencia a nivel profesional pero también a nivel personal porque los temas de hambre yo sabía también nos aplican en nuestra vida diaria seguro que uno emprende retos para los cuales son necesarios que no están relacionados únicamente con el trabajo y este es el último slide que voy a compartir antes de que arranquemos la conversación otro de mis libros favoritos que se llama El poder de la hora de Power of Now de Eckhart Tolle que es un libro para la vida no es un libro para el trabajo que finalmente la vuelta dice uno nos tenemos que rendir a todos esos miedos que nos atan y a todas esas preocupaciones que nos tienen permanentemente pensando o bien en el pasado o bien en un futuro que realmente nunca llega porque cuando llega el futuro lo estás viviendo como el ahora con lo cual es muy importante a nivel personal el vivir centrado en el momento y esto no significa que uno no planifique hacia el futuro pero hay que disfrutar lo que se está haciendo hoy en esta hora en este día es decir cómo viviríamos esta semana si supiéramos que la semana que viene nos vamos a morir cómo sería nuestra vida esta semana y cuál es el motivo por el cual no podemos vivir esa vida todos los días realmente os recomiendo ese tipo de lecturas y yo creo mucho en desarrollar ese tipo de pensamientos en todos los profesionales de la empresa porque a mí me interesa igualmente el hacer crecer a grandes profesionales como a grandes personas porque no creo en esa división como os decía para mí está todo entrelazado y hasta aquí creo que me he extendido un poco más pero bueno quería compartir un poco y de forma aterrizada en el modelo de cultura que estamos creando para Raventos Codornios y Roberto abro si quieres para el diálogo has expuesto Sergio reflexiones súper interesantes y si te parece bien comenzamos bueno a dialogar os animo nuevamente a todos los que estáis participando en esta interesantísima sesión con Sergio Fuster CEO del grupo Raventos Codornios que nos sacáis preguntas para que Sergio también pueda dialogar con vosotros pero fíjate que estuvimos hablando o sea estuviste hablando del tema de las complejidades estamos viviendo tiempos complejos tiempos inciertos de alguna manera ¿qué tipo de líder necesitan las empresas? líderes visionarios líderes atrevidos en estos tiempos de crisis líderes que que conducen muchas veces a los grupos y a las empresas saliéndose a veces incluso del camino trazados intentando probar cosas que no se ha probado antes ¿estás de acuerdo con esto Sergio? ¿qué líder necesita la empresa de hoy? Sí muy de acuerdo yo creo que el liderazgo en estos tiempos tiene que ser un liderazgo muy fluido muy fluido donde se entremezclan muchas variables que antes creo que estaban más separadas temas muy importantes como la visión a largo plazo o los resultados a corto plazo que es algo que los directivos estamos pendientes constantemente entre ¿qué es más importante la visión a largo plazo o entregar los resultados del trimestre en el cual todos estamos comprometidos? yo creo que los líderes de hoy no tienen esa elección a mí me gustaría poder decirle a mis equipos es más importante el largo plazo o es más importante el corto plazo y la realidad es que creo que nos estaríamos haciendo un flaco favor si no miráramos ambos el líder de hoy creo que tiene que ser a la vez tiene que tener un ojo pensando en los 5 o 10 años y en mi caso en cómo construyo este grupo para los próximos 10 o 20 años junto con mi equipo pero por otro lado hay que entregar resultados es decir vivimos en un mundo donde las cosas mueven rápido y donde cuando no se entregan resultados las cosas no van bien y se entran en otros ciclos entonces hay que combinar eso para mí está muy relacionado con el hijo también Roberto es decir yo los planes estratégicos los manejo de una manera muy dinámica es decir yo no he visto todavía un plan estratégico a 3 años que se cumpla tal cual uno dijo creo que esto no existe en el mundo de hoy creo que uno hace traza el mapa pero constantemente hay que ir redirigiendo el rumbo siempre de acuerdo a nuestra identidad pero no pasa nada y esto está relacionado con el ego yo le digo mucho a mis equipos a veces surge en la conversación bueno pero es que hace 2 meses dijimos que íbamos a hacer esto y parece si ahora está mal le cambiamos digo no está mal digo hay otra frase que me gusta mucho que es que dice you are under no obligation to be the leader that you were yesterday nadie nos obliga a generar unas cosas que después no se pueden cambiar el mundo evoluciona y si hace 2 meses estamos en una situación y hoy estamos en otra de nuevo hay que tener la fluidez yo creo que fluidez es una palabra clave hablando del líder moderno te he escuchado en tu intervención el tema del ego que esto es como está muy vinculado o es un peligro constante en el líder ¿cómo se aparta el ego de la ecuación? se puede apartar el ego de la ecuación primero y si lo apartas que permita de alguna manera que que todas las las sinfonías de talentos se puedan expresar ¿no? se puedan desarrollar en los equipos profesionales y logren de alguna manera explotar al máximo sus potencialidades y sobre todo sus mejores versiones ¿se puede? yo que totalmente sí no es fácil desde luego yo yo creo que en este tema ha evolucionado mucho como decía creo que es un viaje para mí yo he leído mucho sobre este tema yo creo que la resolución del ego depende mucho de uno mismo es decir no hay nadie que le pueda quitar a uno el ego creo que es un tema de crecimiento personal para mí vino en el momento en el que tuve la realización de que todo este ruido que tenemos en nuestra mente constantemente que no nos deja en paz durante todo el día tenemos nuestra mente diciéndonos todo lo que hacemos que está mal que está bien en el momento que aprendemos que nosotros no somos eso sino que eso es nuestra mente y que nosotros quienes somos son los observadores de esta mente yo sé que esto suena bastante profundo pero en el momento que podemos disociar quienes somos nosotros de todos estos mitos complejos tabús obligaciones miedos que andan circulando permanentemente sin descanso por nuestro cerebro esto es una de las bases de la meditación es el realmente parar esa voz el día que aprendemos que esa voz no somos nosotros es un día en el que uno para mí se libera porque de nuevo la mente me puede decir lo que quiera que yo automáticamente identifico que no soy yo el que está hablando es la mente y hay que dejarlo aparte hay que diferenciar quien nosotros somos de las cosas más superficiales y la mente es muy superficial nuestra mente es muy superficial entonces creo que generando este doblamiento entre nuestra conciencia y nuestra mente de nuevo yo sé que esto suena como bastante profundo y a mí me ha llevado mucho tiempo emplearlo te das cuenta de que el ego es algo artificial y que realmente cuando tú llegas y pierdes una batalla a nadie le importa si ganaste o perdiste al único que le importa eres a ti con lo cual deja de preocuparte por todos los demás también Dalai Lama dice what others think of you is none of your business es una de sus cuotas más famosas que dice a ti que le importa lo que el resto del mundo piense de ti probablemente tú le das igual al resto del mundo y eso está bien es como debería ser cada uno preocupémonos de nosotros en ese aspecto fíjate que pienso que un líder cuando a ver si se me entiende bien esta reflexión cuando un líder despierta en las personas las conciencias y no me refiero a manipular las conciencias sino todo lo contrario sino ser como una especie de activador de las conciencias un provocador de conciencias si logra despertar las conciencias las personas de alguna manera se mueven se entusiasman se comprometen ¿estás de acuerdo con esta reflexión Sergio? estoy muy de acuerdo yo creo que en ese aspecto la cultura de la empresa es fundamental y el tener una visión y una aventura conjunta es fundamental y compartir esa aventura con toda la organización la transparencia en la comunicación es fundamental todo el mundo tiene que saber el viaje del que somos parte y también cada uno tiene que decidir si quiere ser parte de ese viaje o no yo siempre le digo a la gente yo tengo una visión muy poco tradicional del manejo de la motivación es decir yo entiendo que hay mucha gente que un viaje concreto puede ser que no sea lo que ellos quieren hacer en ese momento y entonces en ese caso yo creo que las personas deben cambiar deben buscar cuál es su viaje pero las que se quedan es gente porque se siente apasionada por ese viaje por esa meta después obviamente hoy estamos hablando de cosas intangibles y muy profundas pero la empresa tiene que tener las metas incentivos adecuados es decir yo no creo que uno pueda estar motivado si el resto de cosas no acompaña porque finalmente es un proyecto profesional es un trabajo creo que hay otros elementos como la del desarrollo de carrera la compensación que son fundamentales pero son condición necesaria pero no suficiente creo que la motivación está por encima de todo eso y se consigue construyendo esa visión común un viaje en el cual estamos todos dentro del barco o fuera del barco fíjate que hay un tema que a mí me preocupa también o más que preocupa me ocupa porque estamos muchas veces ahora por la situación coyuntural que nos está tocando vivir liderando un poco con mando de distancia y esto bueno tiene me imagino y tú a ver tu opinión Sergio ciertas dificultades ¿cómo se lidera de manera remota sin perder empatía sin perder todo esto que estamos hablando? bueno teniendo desde luego aquí tocamos otro tema del cual soy muy apasionado yo creo que existe un exceso de del email y una carencia de las conversaciones es decir yo todavía no he encontrado nada que reemplace una buena conversación con la gente y cinco minutos de charla con cualquiera persona de mi equipo me dan más que 300.000 emails el email es un elemento muy tradicionero porque fijaros bien cuando leemos un email no tenemos delante a la otra persona no sabemos qué está pensando y normalmente como nos dominan nuestros miedos siempre tendremos a pensar lo peor de cualquier cosa que nos llegue en algún email esto es muy humano y eso sí y seguramente la otra persona no tiene absolutamente ninguna intención de generar ese sentimiento en nuestro lado te lo pongo como ejemplo porque yo creo que el contacto personal es absolutamente fundamental para mí en mantener a la gente motivada contacto personal que en el último año ha sido cuestionado se habla mucho de cuánto del futuro va a quedar remoto versus no remoto hay millones de teorías al respecto yo creo que vamos a aprender y un poquito de remoto va a quedar pero dudaría mucho de que lo remoto reemplace al contacto personal desde luego no es lo que yo querría para mi empresa porque creo que cuando estás mirando cara a cara a alguien es cuando realmente puedes entender lo que le preocupa lo que le importa y viceversa y esta pregunta fue muy interesante la hizo María de Los Ángeles Milag a quien agradecemos esta pregunta mira otra pregunta que nos hace que me parece también muy muy atractiva de Jordi Jordi Insata nos dice oye ¿cómo conciliar la vida profesional con la vida personal? o sea el líder no se pone la máscara del líder cuando entra la empresa o sea tiene que tener una especie de unidad de vida ser el mismo en su casa con amigos el líder lidera siempre no se pone el disfraz del líder no sé si me explico si yo creo que no sé como os decía digo no es fácil responder directamente la pregunta porque hablamos de cuestiones bastante y que yo creo son bastante profundas pero cuando uno pierde el el miedo a proyectarse de una determinada forma dependiendo del entorno en el que está es uno mismo en todos los entornos y ahí para mí se difuminan las fronteras es decir yo creo que cuando estoy con amigos últimamente nadie estaba mucho con amigos pero cuando volvamos a estar o cuando estábamos me gusta ser me gusta pensar que soy la misma persona que cuando estoy en el trabajo viceversa y lo mismo cuando estamos con nuestras familias con nuestros hijos para mí es clave el no proyectar no tratar de proyectar una imagen distinta de la que somos porque es cuando uno crea esa artificialidad en el trabajo soy uno y en casa soy otro yo en el fondo dentro siempre somos los mismos pero a lo mejor actuamos dependiendo de los entornos y para no actuar en el trabajo pues efectivamente hay que liberarse de cosas como la que decíamos antes porque nosotros actuamos como actuamos en el trabajo y si es diferente de lo personal es porque nos mueven cosas como el miedo o el ego es por eso y no es por otra cosa es decir nosotros vamos a trabajar pensando que hay que dar la mejor imagen porque si no nos van a despedir y esto es incorrecto esto es incorrecto y hay que decir a las personas a mí me da igual yo siempre le he dicho a mis jefes lo que a ti te guste o no te guste de lo que yo te voy a decir realmente me importa muy poco que tengas la tranquilidad de que yo te voy a decir lo que yo veo en todo momento para el negocio pero dame la libertad de poder decirte absolutamente lo que pienso sin miedo a lo que tú vas a pensar de mí porque no me va a importar lo que vas a pensar de mí y estas son conversaciones que hay que tener yo creo que en el momento que uno se libera de los miedos y los egos empieza a ser una única persona en todas las facetas de su vida pero no es fácil es muy fácil de decir pero no es nada fácil de hacer sin lugar a dudas es una tarea mayor oye Ana Minguela nos hace una pregunta interesante hemos estado hablando de la actitud dice la actitud es un prisma que tiene varias caras ¿qué actitud Sergio valoras más a la hora de contratar a un directivo? y si me permites la uno con otra pregunta que nos han hecho ¿qué es lo más importante a la hora de contratar empleados o profesionales? ¿sus actitudes o sus habilidades? ¿o sus actitudes? porque yo sostengo esto es una cosa absolutamente personal ¿no? que no hace falta ser un genio para ser genial ¿no? ¿qué es lo que más valoras tú a la hora de contratar profesionales en tu empresa Sergio? yo os diría que la actitud gana las habilidades por 20 a 1 ahí tengo muy pocas dudas porque como os decía es decir si yo tengo un gap en alguna área de conocimiento y soy consciente del gap que es otro problema aparte cuando uno no es consciente de sus propios gaps pero asumiendo que lo sabemos o que la empresa lo sabe lo podemos corregir y hoy vivimos en un mundo donde hay la educación está realmente por ejemplo en España podemos estar orgullosos con entidades como la vuestra de la educación que tenemos con lo cual a nivel técnico llamémoslo así estamos entre los mejores del mundo y yo pienso que de eso no tenemos nada que envidiar a nadie a nivel actitud es diferente porque de nuevo todos esos conocimientos si no los aplicamos con positivismo actitud en sí mismo es un concepto que para mí es lo que gana a todo lo demás pero dentro de la actitud ¿qué hay? y hay muchas cosas pero probablemente la principal es ver la vida desde un punto de vista positivo todos tenemos 20.000 problemas al día todos yo también la cuestión no es si tenemos 20.000 problemas la cuestión es ¿qué vas a hacer tú al respecto de esos problemas? o vamos a estar todo el día quejándonos de que hay alguien más que está generando esos problemas lo que llaman la mentalidad victimista entonces este tema de esta mentalidad positiva versus victimista para mí es lo que hace toda la diferencia y a mí me gusta no solo rodearme de gente que comparte esa visión positiva pero de gente que a lo mejor puede tener la otra mentalidad porque todos en algún momento la hemos tenido yo incluido durante muchos años hay que salir de eso es decir el mundo no está aquí para fastidiarnos nosotros estamos aquí para controlar nuestro destino en el mundo es al revés y hay que verlo de esa forma pase lo que pase nos hacen una pregunta desde Chile ya sabes que soy chileno y bueno he seleccionado esta pregunta Jaime Baeza de Chile dice ¿cómo se gestiona esta forma de inspirar esta forma de liderar con la inspiración? muchas veces existen culturas él dice la chilena donde la percepción del líder es una persona bueno donde existe cierto nivel de autoritarismo estas empresas todavía muy jerárquicas donde más que inspirar se manda se ordena ¿qué opinas de esto? yo te diría dos cosas primero creo que hay que crear sobre el papel la cultura donde se declare que no queremos movernos en un entorno que se mueve por la jerarquía y eso es un ejemplo de esto es un poco los pensamientos que os he compartido antes sobre cómo lo estamos haciendo en Redentos Cornu ¿por qué? porque eso se difunde se comunica se comparte pero lo más importante es modelar eso yo creo que los líderes tienen la única forma de que alguien del cual yo soy su jefe venga a mí sin miedo es si yo genero un entorno donde la otra persona se sienta segura no hay no hay de otro color con lo cual hay que definir esta cultura y hay que practicarla cada día de nuevo y esto no es fácil porque hay veces donde están reuniones y de vez en cuando se escapa algún punto que puede herir más o menos la sensibilidad de otro y ya nos quedamos ahí medio parados ya que pasó mala onda hay que hablarlo hay que corregirlo y hay que no tratar de volver a ejecutarlo con lo cual yo creo que los líderes podemos la forma de crear esto es modelando todos nosotros ese tipo de culturas nos hacen una pregunta que también parece como muy interesante ¿no? el líder nace o se hace ¿se puede ejercitar la 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 actitud y la actitud para ser un líder y sobre todo un líder positivo en un grupo de trabajo en una empresa Sergio? Absolutamente sí yo soy un gran creyente que el líder se hace y no nace por experiencia propia y sin querer definirme como bueno o mal líder que para eso quizá ya habrán otros que me definirían y siendo fiel a mi statement a lo mejor a mí no me preocuparía el cómo me definen pero yo creo que no soy el mismo líder que era hace 15 años y yo creo que con trabajo de coaching de introspección de lectura de formación de liderazgo uno puede desarrollar y tener una visión sobre sí mismo y sobre los modelos que funcionan en la vida y en el trabajo completamente distinta con la que uno creció y practicarla y realmente ejecutarla y realmente es así te vas dando cuenta que con el paso con el paso del tiempo las cosas que te preocupan son completamente distintas pero yo antes me preocupaba en tener un mayor puesto ganar más dinero tener más control y hoy en día por ejemplo mi preocupación número uno es ser dueño de mi tiempo y esto a mí nadie me lo ha dicho pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que lo que más feliz hace me hace es tener la sensación de que el tiempo que es la única cosa que ninguno de nosotros podemos comprar es mío y no es de los demás y esto no significa que no trabaje para los demás pero significa que estoy en un cierto control de mi agenda y sobre todo de lo que ocurre en mi cabeza cuando no estoy dedicándome a otras cosas que es lo que más nos roba el tiempo son estas preocupaciones que constantemente la mente es una entidad perversa y no nos deja descansar nos tiene completamente exhaustos con preocupaciones sobre el futuro qué pasará mañana y sobre todo en el contexto que estamos ahora que genera muchísima ansiedad y estrés pero bueno hay que saber separar lo que es nuestra mente tratando de jugarnos una mala pasada de quién somos nosotros como decía antes fíjate que en estos tiempos tan inciertos como este que estamos viviendo tan complejos tan difíciles tan agotadores es más que nunca necesario tener un faro que nos guíe que nos ilumine que nos inspire un líder con carácter muchas veces para defender todo aquello que a veces es incómodo también de defender pero absolutamente necesario de proteger y yo quiero dar las gracias enormes a Sergio Fuster que nos ha acompañado y Sergio millones de gracias por tu gentileza por tu extraordinaria sesión que has compartido con nosotros hoy por tu experiencia y por las ideas que generosamente has expuesto en tu sesión de hoy muchas gracias a todos por vuestra participación por vuestras preguntas Sergio unas varias palabras quizás para que te puedas también despedir de toda la gente que nos ha acompañado hoy bueno muchísimas gracias a todos por el tiempo por la escucha y por las preguntas que habéis hecho y si solamente un par de conceptos de los que hemos hablado hoy se pudieran quedar navegando en esa mente y que los podáis interiorizar un poquito yo me daría por feliz y satisfecho y también ofreceros que contactéis conmigo si queréis hablar más de alguno de estos temas a través de LinkedIn muy abierto a seguir la conversación o poder hablar de cualquier cosa que os preocupe así que no muchísimas gracias y ha sido para mí inspirador el poder compartir esto durante la última hora muchísimas gracias Sergio a ti os recuerdo que os llegará una pequeña valoración con tres preguntas muy sencillas para que las podáis responder si os parece bien para enteraros de todas las actividades que ofrecemos en Carrier Services y en Alumni de la Universidad de Navarra seguirnos en Instagram en Twitter y en Facebook arroba Carrierunab muchísimas gracias nuevamente a Sergio gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad buenas tardes gracias a todos y nos vemos